Hola, 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 buenas noches chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Aquí estoy yo nuevamente con el Oráculo Keeper restaurado, porque la verdad ha tenido un éxito tremendo el videito que hice ayer y que lo subí a mi canal, cualquier cantidad de suscriptores nuevos que les doy la bienvenida, muchísimas muchísimas gracias también a todos los que colaboraron para este canal y para quien les habla y también contarles antes de empezar con una breve tirada que el lunes a las 22 horas por este canal vamos a tener la suerte, van a tener la suerte y yo re agradecido de poder entrevistar al señor al ídolo, al fantástico Alfredo Casero, así que pido un aplauso a toda la sala, gracias Alfredo por decirme que sí, gracias, 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 quiero ver manitos, quiero ver manitos, este canal va a tener el honor de poder entrevistar a semejante figura que siempre apoyó a Mauricio Macri y que ahora apoya al presidente Millet. Hablando del presidente Millet con este Keeper restaurado que es un oráculo del siglo XIX, un oráculo alemán que lo habían impreso al revés y que gracias a Dios salió restaurado, lo volvieron a poner digamos de la cara que corresponde, vamos a preguntarle qué es lo que va a pasar con los gobernadores ante la convocatoria del presidente Millet, o sea antes de mayo, del 25 de mayo, van a ser convocados a Casa Rosada, irán los gobernadores, se alinearán a la propuesta del gobierno, irán a hablar, se los va a invitar absolutamente a todos, irán a Casa Rosada antes del pacto de mayo, eso es lo que vamos a preguntarle esta noche a este oráculo maravilloso, gracias por suscribirse a mi canal, eternamente agradecido a todos, está creciendo muchísimo y mientras mezclo les comento que no voy a usar ninguna carta de significador porque bueno, estoy hablando de todos, estoy preguntando por todos absolutamente, todos los gobernadores y dentro de estas cartas hay una que se llama la casa, si llega a salir, lo voy a tomar porque hago lecturas políticas como la Casa Rosada o la Casa de Gobierno ¿Ok? Entonces, van a ir los gobernadores, van a tener buena energía para la convocatoria del presidente Millet antes del pacto de mayo, corto, 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 junto, 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 junto y extiendo bien, ahí mira, quedó una, la agarro, acá también quedó otra, la agarro, dos, voy a hacer un tablo de tres por tres tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete, ocho y nueve saco el excedente y vamos a ubicarlo bien, ordenadamente, así se nota y comenzamos entonces con este tablo, primera carta, el cambio, la mudanza, el cambio se ve un carruaje entrando a un edificio, una familia mudándose, entrando a un edificio nuevo en este caso, bien, sería la mudanza, el cambio, está buena la primera carta segunda, bien, el matrimonio o el contrato, el acuerdo, el contrato, el matrimonio, acuerdo, contrato tercera carta, el regalo, bueno, una chica sosteniendo una pecera que es el regalo que le hicieron ahí está en alemán, los que saben alemán, el regalo, tres, cuatro, el juez o el poder judicial una mujer que se presenta ante un jurista, también se la denomina el jurista y el jurista está vestido de negro y está ahí anotando lo que la mujer está declarando bien, quinta carta, los pensamientos negativos, la opresión, la opresión bien, sexta, la carta, la carta o buena noticia sexta, séptima, séptima, el amigo, el amigo, el amigo, carta número 5 la octava, el living, el living room, parecido, la sala, el living, el living de la casa, la sala de la casa, y la novena, la señora o la consultante, que en este caso no estamos hablando de una consultante, entonces, ¿qué veo aquí? ¿qué veo? veo un cambio que viene, que se asoma un cambio a bien, a mejor, con acuerdos, con acuerdos que para el pueblo van a ser algo positivo algo que sume, como un regalo, ¿no? algo que sume a ese acuerdo, a ese contrato, a ese acuerdo entre todos los políticos también veo al poder judicial, en este caso porque sale el jurista y es un poder que está ofuscado, que tiene malas intenciones en su mayoría pero que viene una buena noticia desde ese sector con respecto a lo que estoy preguntando, sería, ¿no? como que el poder judicial posiblemente haga alguna jugada jurídica, valga la redundancia que ayude a que los gobernadores se terminen de decidir en apoyar al oficialismo o sea, al presidente Milley y su convocatoria hay un amigo de Milley que sale, y también podríamos decir una amiga porque es la consultante, la carta número 2 que se están reuniendo, que se van a reunir en la sala, en el living que podría ser, ¿por qué no?, una parte de la Casa Rosada porque no salió la casa en la tirada, por eso yo aclaré antes pero sí salió el living entonces puede ser que en ese espacio, en esa sala de estar se reúnan la gente que tenga que ver con la afinidad de lo que Milley está proponiendo en este caso sería, nada más ni nada menos que aprueben su forma de gobierno en este caso el DNI, DNU, perdón el DNU o la ley base, ley omnibus que es muy probable que se los pida antes del pacto de mayo esta amiga puede ser quizás alguien de la oposición no creo que sea la Conchu, obvio, ¿no? no la ubico en este momento puede ser alguien de su propio partido podría ser, es una señora grande no es una joven como salió el otro día posiblemente sea la Canciller que sea Diana Mundino también que sería, obviamente, dentro del partido de Milley y un amigo un amigo ese amigo ¿qué quieren que les diga? para mí este amigo queridos amigos es nada más ni nada menos que el expresidente o el presidente también Mauricio Macri este es el amigo que ayuda y esta amiga no creo que sea la Conchu no creo que sea la Carrió no creo que sea alguien de Juntos por el Cargo no creo que sea alguien radical así que la última la mantenemos en suspenso a ver si el tarot si el oráculo, perdón me puede dar una pista voy a cortar sacar otra carta a ver qué me dice acá el juzgado el juzgado ahí vemos a un soldado haciendo guardia en el juzgado el juzgado posiblemente sea alguien del Poder Judicial que reafirma esta carta o posiblemente sea digamos alguien que lleve todo lo que tenga que ver con las leyes alguna legisladora puede ser del partido pero lo más importante acá salió en el primer renglón hay un cambio hay un acuerdo que es un regalo para todos nosotros hay un Poder Judicial que está atorado pero que vienen buenas noticias para ese Poder Judicial desde ese Poder Judicial vamos a recibir una buena noticia espero de ese Poder Judicial y un amigo que es nada más ni nada menos para mí que el presidente Macri reunido con Milley en el living junto a una mujer que no logro identificar del todo pero que es muy probable que sea una de las legisladoras o que sea la canciller Diana Mondino que es la que convoca a las demás fuerzas bueno espero que les haya gustado y si se suscriben a mi canal bienvenidos a los nuevos chau chau buen finde